Fit Harmony es uno de los grupos más solicitados para estar presente en la nueva versión del Festival de Viña del Mar 2017. Estas cinco talentosas estadounidenses se dieron a conocer en Factor X el 2012 en Miami, creando el exitoso grupo Fit Harmony. Si quieres verlas en nuestro festival, escríbenos aquí abajo y coméntanos por qué te gustan tanto. Y recuerda suscribirte al canal histórico del Festival de Viña del Mar.